Buen juego Entiendo que vamos a tener muchas más prioridades de seguir ganando ¿Se gana defendiendo? ¿Se gana atacando? Entiendo que se gana defendiendo Entiendo que nosotros vamos a seguir anotando Pero hay que parar al otro equipo Vos hablabas de salsa, de reggaetón Y te voy a hacer pensar Si tuvieras que poner un título de una canción al triunfo ¿Cuál le pondrías? Ay que rico Ay que rico porque se siente rico ganar Se siente muy bien ganar ¿Es una canción? Una canción de Marc Anthony ¿Cómo es? Ay que rico Ay que rico No, gracias, gracias a ustedes ¿Dónde si no? Ay que rico Ay que rico